Sí, muchas veces. Sí, claro. Claro que me han roto el corazón. Un par de veces. ¿Tengo que decir quién? No, no, la verdad es que he sido bastante afortunada. No, no me han roto el corazón por el momento. Bastante soledad cuando pasa eso. El amor es como la fuerza que mueve el mundo. Y de un momento a otro encuentras que se acabó el camino. La culpa también es de uno. No podía pensar en nada más. Fue muy duro. Sí, claro. Me han roto el corazón. De hecho, lo tengo roto en este momento. He sido cansado. Todo tiene un final. Lo he intentado. Y sin poder lograr. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué ya no hay verdad? Mil sueños has dado. ¿Por qué no quieres verme más? Después de tantos tiempos, después de tantos besos, ya no más, lo nuestro se muere al final. Después de tantos tiempos, después de tantos besos, ya no más, lo nuestro se muere. Las palabras se fueron, no volverán jamás. Las flores marchitas, todo tiene un final. No es justo. No es justo, te amo. Tú acaso a mí no más me has olvidado. ¿Por qué no hay verdad? ¿Por qué no quieres verme más? ¿Por qué no quieres verme más? Después de tantos tiempos, después de tantos besos, ya no más, lo nuestro se muere al final. Después de tantos tiempos, después de tantos tiempos, después de tantos besos, ya no más, lo nuestro se muere al final.